Muy buenos días, tardes, noches gente, aquí estamos en el gameplay número 12 de Bayonetta Vamos a seguir justamente por donde lo dejamos, recordamos que estamos en el capítulo número 11 La virtud cardinal justice, justice o injustice, no se bien que decir Ahora que se ha puesto tanto de moda el ninja stage 2, el DLC, madre mía, de DLC, de la lucha Pero nosotros estamos aquí con Bayonetta, un juego recién sacado, como ya sabéis que normalmente traigo en el canal Pero es que me gusta traer, y sé que en la saga va a venir, y me gusta traer siempre las antiguas entregas antes de coger la nueva La cría tiene poderes, ¿eh? Farpar ¡Farar! ¡Farar! ¡Gracias! Está un poquito pequeña, ¿no? Está un poquito pequeña la capa, digo Bueno, así ya reacciona De que no fue Ella la que mató a su padre Y así, por lo menos A ver si lo cojo por detrás Así cojo a este, por lo menos ¡Oh, qué mal! ¡No! A ver si me sale ahora Que estoy con el Darksiders Y claro, ahora me cuesta un montón Acostumbrarme a los combos de VayneMeta Pero vamos a ver, no voy acordándome de este, por lo menos Ahí lo tengo De ese sí me acuerdo Este es brutal A la tortura Le he dado dos veces Yo tenía que... ¡Cállate ya, hombre! A ver si me gusta Vale, ya digo Me voy a acostumbrar ahora Recordamos que en el anterior gameplay Lo dejamos aquí más o menos Que la niña lo estaba atacando Y nosotros cruzamos un portal Suerte ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal es otra cosa? ¡Mamá! Seresita, esto es demasiado peligroso. ¡Tesha! Por intentar coger el pinpollo. ¡Dios, hentai! Bueno, Hiddy, ¿qué crees que deberíamos hacer? ¿Te ha hurtado? Bueno, no podemos tener eso ahora, ¿no? ¡Lexus Rock! Vale, ¿dónde ponéis la cabeza? No me molan pelo. ¡Mierda! Vale, de momento bien. Vale. Pero no tengo que caer. ¿Cómo le eches? Voy a caer, claro que caigo. ¡Uy! ¡Van a correr! Vale, cuando se ponen a dar golpes. Tienes que tener cuidado. ¡Mierda! Vale. Ahí tengo que tener cuidado. No. No. Pensaba que ahí ya llegaba. ¡Eh! ¡Le he dado! ¡Qué falso, tío! No. 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 No caigo. No. 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 Ni. No, no me lo raro. No me ha podido dar No Bien Nos quitamos Bien, de momento bien Ah, no te da Vale Bien Oh, que poco ha faltado ahí No, no Déjame curarme Una te lleva, por lo menos Bien Ah Joder, otra vez Bien Ahora sí te voy a dar Ahora sí Hay que correr, ¿no? Uh Vamos Dios, que mareo No Qué asco, tío Ahora sí Dale ahí Lol Con la mano Adiós O sea, un tentáculo fuera, ¿no? Entiendo ¿Me estáis contando? No entiendo Entonces, bien ahí Vale, ahí sí Le hemos dado Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si viene a por mí ya Lol Ahora sí Bien Ahora sí, bien Ahora sí, bien Qué cabrón Vamos Joder, qué pesado eres No No Mierda No Venga Otra vez para arriba Prefiero caerme que otra cosa Vale Vale, te reviento ahí Vale Te reviento ahí Vale Vale, ahora sí Vale Pues nada Agresivo Ojo con esa piedra Ahí 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 ya tenemos Otra vez para arriba Bien A correr ¿Qué haces? Vale, eso sí Vamos Bien Y ahí estamos Segundo Nos faltaría exactamente uno Ahí lo tenemos Corte Bien Nos falta uno, señores Y ya me tomo el último Chupa, chup No Pero por qué Juega conmigo así la cámara Bueno, ya estamos arriba Voy a jugar así Super agresivo Y cuando vea algo Movimiento Voy a tomar por culo Ahí me veo Me voy Ahí me ha dado Mierda 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 No Me jodáis ahora No Te has en la cámara, tío Cómo me fastidia la cámara No sé si estoy más profundidad O menos Te tengo ahí Vale A reventarte A ver si te tengo Hacer daño ahí ¿No? ¿No te hago daño ahí Con doble? Ahora sí te he hecho daño Perfecto La última, gente Vamos A ver Es que me sales ahora No Me equivoqué, botón Bien Bien Mal Venga, gente Que no llego No No Un toque, gente No Le he de esquivar No le he de esquivar Hombre Vale Vamos Ahí lo tenemos Hasta cerca Venga ya, hombre Calla Venga, ahora sí Con la vida al máximo Ahí Bien Mierda Muy difícil, tío Con la cámara Bien Bien Ahora sí Te tengo Cabrón Venga ya, hombre Si le he de esquivar Ahora sí Para tu casa, hombre Qué haces Qué haces, loco Uy Qué haces 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 ¿Qué es lo que se hace ahora? Aún no se usa. Puedes ir otra vez, ¿verdad? Tu alma se llama por esto para nosotros. No se ve, no se ve en el plan. El lumen de la luz. ¡Golzón! ¡Golzón! Fue una panera. ¡Golprites! ¡Golzón! 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 Paloma, l micrón! ¡Golzón! ¡La zona de la luz! Prácticamente no lo dejas terminar. ¿Dónde están mis mejores amigos? Supongo que uno de ellos es un adulto, así que deberían estar bien. Uno ya es adulto, ¿no? Se refiere a la cría. Bueno, pues nada, es la virtud cardinal, aquí lo tenemos, hemos usado bastantes, así que dame mi trofeo de piedra, efectivamente. Y vamos a por el gran torneo, este que me gusta a mi tanto, disparar. Sabéis que tonterías legendaria. A ver si tenemos algo. Así por lo menos llevamos hoy un chupacho o algo. A ver, un segundo, vale. Ni uno me va a llevar hoy. 19, tío, por uno. Mmm, qué rabia. Por uno no, por bastante, no puedo comprar absolutamente nada. Bueno, pues ya hemos llegado por aquí, ya hemos hecho un capitulito. Ya sabéis que, gameplay por capítulo, más o menos, o capítulo por gameplay, mejor dicho. En el siguiente... Es el mismo sitio, por lo que veo. Sí, será en el mismo sitio. Capítulo 12, el cielo roto. Así que nada, gente, vamos a guardar, voy a comprar los gusanitos esos, bueno, los gusanitos no, las hojas verdes para curarnos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.